Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida, rendida Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh La girl and you, you got me stressin' Thinkin' about sexin', baby, keep me company Dame de tu falla, pégame la nalga aunque tú no sea pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach Agarra empanada, mama, déjela ahora y Lo voy a la hecha aquí Tú eres mi tigre Muérdeme duro de este culo, nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quede rendida Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Eh, 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 eh